Bienvenidos una vez más a Juntos Somos, ese espacio del BN que quiere llevarle a usted información de interés. Hoy no vamos a hablar de números, hoy no vamos a hablar de negocios, hoy vamos a hablar de la vida, de esos mensajes que le ayudan a usted a crecer, porque queremos que usted crezca como nosotros crecemos todos los días de su lado. Vamos a hablar de la comunicación intergeneracional, esa que nos permite como personas crecer, comunicarnos y sobre todo convivir en un ambiente muchísimo más a gusto con la gente. Nosotros convivimos con familia, convivimos con compañeros de trabajo, convivimos con diferentes personas que posiblemente sean muy diferentes a nosotros generacionalmente, pero tenemos que manejar esos códigos de comunicación para que fluya mejor nuestra convivencia. Y qué mejor para conversar de este tema que con Maromero y Chilax. A eso me refiero cuando le digo manejar códigos de comunicación igual, ¿verdad? Ya nos vamos entendiendo, porque como ustedes ven, pues Maromero es el papá de Chilax, ¿verdad? De David y de Diego. Mucho gusto, gracias por tenernos aquí. No, don Maromero. Gracias, don Maromero. Un placer, un honor estar aquí. Definitivamente, no, el honor es nuestro, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí con toda la gente que nos sigue en este programa de Juntos Somos, que como yo les decía, la idea es conversar, ¿verdad? Conversar con nuestros seguidores de aquí del banco, porque procuramos siempre generar este espacio para que la gente pueda ver a un BN humano, a un BN cercano, que pretende llevarles estas historias de viejo, ¿verdad? Pero quisiera conversar primero con Maromero. Quiero robarte unos minutitos, Maromero. Pero encantado. Quiero robarte unos minutitos para conversar con vos y ahorita conversamos con tus hijos. Pues contanos un poquito, en un par de minutitos, quién sos, porque hay generaciones que no te conocen y queremos que te conozcan. Ok, somos el resultado de muchas cosas, muchos genes, muchas cosas que quedaron atrás, ¿verdad? Que nos fueron transmitiendo los abuelos, bisabuelos y más, pero también tenemos todos una historia, ¿no? En el caso mío personal, música, juego, gente muy solidaria, gente de mucha honestidad, de un pueblito en Acerrí. Ahí nacemos en una familia muy grande, de 16 hermanos. Y entonces mi papá cantaba, mi mamá cuando lavaba la ropa en el río cantaba. A mí se me fue pegando todo eso, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de ir a la escuela, fui Juan Santamaría, fui bisquisto del Colón y todo lo que te puedas imaginar, hasta leí un beso a una chiquita con la que, digamos que era como una cenicienta por ahí, ¿no? En una obra de teatro, en una obra de teatro. Ok, ok. Pero ya luego viene, aparece un momento histórico en mi vida que un hermano compra una guitarra, no puede aprender y me da la guitarra y yo empiezo a tocar la guitarra y de pronto empiezo a crear música. Y ahí es donde me meto yo el mundo de la música, ¿verdad? Yo soy profesor de educación física, soy recreacionista, tengo una maestría en rehabilitación integral. O sea que Maromero surge apenas en el año 93 aproximadamente, pero detrás de eso, un profesor universitario, una persona emprendedora de campamentos, sobre todo de población en condición de discapacidad. Y luego viene la música como una necesidad más jocosa de cómo el niño que no me ve, que no me escucha, que no me entiende, puede a través de la música jocosa expresar y empezamos un proyecto de protagonismo donde Maromero no es el protagonista, sino es la gente que está a mi alrededor. Qué bueno, qué bueno, Maromero, porque por lo menos yo no sabía que ustedes eran hijos de Maromero. Y vea qué interesante. No nos parecen los ojos, los mismos. No, no nos parecen, no tienen, no tienen, no, definitivamente. Solo mi esposa sabe, Guillermo, la que sí sabe si son mis hijos o no. Fabuloso, muy bien. Lo que sí está clarísimo es que el arte que vos sentís y que se despertó en vos por una afición y por una necesidad de ayudar a los demás, lo transmitiste a tus hijos, ¿verdad? Y de ahí nace Chilax. Sí. Hablemos de Chilax. ¿Verdad? De que estamos en la panza de nuestra mamá y de que están embarazados los dos, porque los dos se embarazan, ¿verdad? A partir de ahí hubo una comunicación directa con nuestra madre y con nuestro papá, que dice que mi papá nos cuenta la historia de que, por ejemplo, Dieguito, ¿verdad? Andaba hiperactivo en la panza moviéndose porque nació a dos veinte, ¿verdad? Entonces, corriendo así de un momento a otro. Y mamá, Guillermo, ayúdame que este chiquito me está matiendo patadas. Entonces, él empezaba a cantar una canción. Salta mi conejito para sus orejitas. Y no solo se dormía el bebé, sino también la mamá. Imagínese usted. Entonces, bueno. Se dormía y no se movía. Si tú quieres bailar la pachanga. Y dice, uy, ya se movió. Está vivo, está vivo. La música transmitía. Y ahí empezó a nacer Chilax, ¿verdad? Están ambos una comunicación en el vientro. Sí. Vamos a decir que de ahí empezó la música en nosotros. No sé si Chilax en sí es el proyecto, ¿verdad? Pero ya la música. Sí, sí. Sí, porque de hecho, David y yo nunca hicimos nada de música juntos hasta que David salió al cole. Claro. Y fue donde nació el proyecto. Bueno, nosotros éramos esos hijos que estudiando y uno no sabe qué hacer con la vida. Te dicen a los diecisiete años que tienes que escoger qué hacer los próximos cuarenta años de tu vida. Y yo me acuerdo, yo estudié terapia física y aprendiéndome los músculos. Y el externo, Clay, Tomás, estoy de hoy, haciendo canciones. Y papás se reían y nos reían. Entonces eran papás que sí nos apoyaban. Y siempre, ¿qué estás haciendo ahí? Si lo tuyo es el arte, ¿no? Entonces después nace Chilax un tiempo después. Claro, nos fuimos de un viaje a Europa como mochileros cuatro meses. Terminamos en la India. El mundo nos llevó a la India. Dios. Y ahí nos comunicamos con chicos que no hablaban ni español. Nosotros hablábamos indie ni inglés. Pero por medio de la música, la comunicación que pueda haber con la música, con la energía, pudimos lograrnos comunicar con ellos. Bailar, disfrutar. Sacar sonrisas. Cuando volvimos a Costa Rica dijimos, guau, no. La música tiene un poder mágico para dar felicidad, para subir la energía del mundo. Y eso es lo que queremos hacer. Y así nace Chilax. Buenísimo. Buenísimo. Guillermo, paréntesis importante. Yo nunca los obligué a tocar un instrumento musical. Siempre había una guitarra o algún instrumento musical. Él siempre andaba golpeando las paredes y mi cabeza. Siempre. Y él también andaba haciendo alguna cosa. Ya tenía la música. Yo creo que eso fue como muy lindo, muy importante. Pero además, yo hacía una canción y los ponía a ellos y se les enseñaba la canción en cualquier tema, ¿verdad? Y al día siguiente les preguntaba, ¿se acuerdan de la canción? Y dice, no, papi. Yo decía, eso no sirve. Pero si ellos decían, bueno, sí, yo me acordé de la canción, yo dije, esa va a pegar. Claro. El filtro, el filtro. Ellos mismos, porque eran niños y mi trabajo era con niños. Entonces, en principio, ¿no? Ve que interesante lo que estás diciendo porque estamos hablando de comunicación intergeneracional, ¿verdad? O sea, ¿cómo lograste vos de que tus hijos te pudieran entender? ¿Cómo logras un hombre de casi, no sé, 60 y algo de años, ¿verdad? Que trabaja con niños y cómo ellos reciben tu propuesta. Contanos un poco cuál es esa fórmula que estás aplicando, porque estuve viendo algún material tuyo y vi que los niños se vuelven locos cuando vos estás ahí, dirigiéndolos con tu música, con tus movimientos, ¿verdad? Lo que les decís, ¿verdad? Que tienen que hacer porque están totalmente felices siguiendo lo que vos estás proponiendo ahí. Yo creo que, bueno, la vida te enfrenta a situaciones que tú no esperas. Yo estudio educación física para trabajar en un colegio y yo quisiera ser un entrenador, preparador físico y un equipo de primera división. Ese era mi sueño, ¿no? Yo me gradué, me mandan a una escuela de enseñanza especial. Primero, antes, una escuela de chicos encarcelados, de la Blanca de Cartago. Ahí queman la escuela y a mí me nombran asesor de educación física en Cartago sin haber dado ninguna clase. Y ya yo era el asesor, ¿ok? Y me dan 10 lecciones en una escuela de enseñanza especial con un personal lindísimo, ¿no? Y cuando yo llego ahí, le digo a la directora, yo no sé qué voy a hacer. Y ella me dice, nosotros tampoco. O sea, si usted tira una bola y los niños con síndrome de la siguen, ¡guau! Ya soy demasiado yo, ¿ok? Pasaron los días y pasaron los días y yo de pronto sentía que me robaba el salario 2.800 colones por mes, ¿ok? Pero llegó un momento en que yo dije, no, tengo que informarme. Y me dijeron, si usted escribe al UNICEF, que es algún organismo que existe en México, escribe. No había celular ni nada, escriba, ¿ok? Y yo escribí y me mandaron un montón de información. Y algo que me dijeron es que el niño o la niña sean protagonistas, ¿ok? Pero si yo estoy trabajando con un niño con una lesión cerebral, ¿verdad? En un espejo, el chico está aquí. Sí. ¿Sí? Y yo por más que le sostengo la cabeza y todo se le da la cabeza, yo tengo que buscar algo. Entonces, a mí se me ocurre cantar un do mayor. Dos. Los pollitos dicen, ¡guau, guau, 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 guau! Cuando comen pizza y comen hamburguesas. Entonces, ese chico, como un pollito, va a decir, ¡guau, guau, guau! ¿Me entiendes? Eso fue la magia. Eso fue lo que me dice, crea música sin sentido, pero que haya una respuesta. Y entonces yo empiezo a dar mis clases con chicos con síndrome de baronco, parálisis cerebral, chicos sordos, ciegos, en la piscina, en Orozi, con agua caliente. Y así me meto a un mundo de estimulación temprana. Y ahí me doy cuenta del valor, en este caso, de la música. Porque ya hablo del juego y la estimulación y todo. O sea, yo ahorita he estado dando cursos de estimulación en el bien que es la madre. Porque sé que ahorita hay que hacerlo. Desde que nos embarazamos, ya hay que empezar a comunicarnos con esa persona que está ahí. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, cuando los jóvenes sienten que las personas mayores tienen algunas limitaciones? Y ojo que lo pongo entre comillas, porque yo no creo en eso, pero muchas personas sí. ¿Hay estereotipos alrededor de ellos y sus capacidades? Hay creencias de que no pueden hacer algunas cosas, pero está demostrando que sí, ¿verdad? Todavía a su edad, vean la energía que él tiene. Está derribando muchísimos mitos y muchos estereotipos alrededor de las personas adultas mayores. Y necesitamos que esos códigos también nosotros los manejemos para poder entender con ellos. Ustedes, como hijos de él, ¿cómo perciben eso? Claro. No, no. Yo creo que, bueno, el número uno, el sueño de mi vida es ganarle impulso a mi papá. Y nunca lo voy a lograr. De pieza que se acaben mis días, ¿me entiendes? Porque el ejemplo que nosotros tenemos es un roble. O sea, y es un roble cocobolo. Ya no es un roble de esos que están ahí de cualquier melinilla, ahí de lo que sea. Yo creo que es difícil porque eso fue lo que siempre vimos. Mi papá es un hombre que se dan a las cuatro y media de la mañana a agarrar a sus gallinas, a sembrar, a andar con la naturaleza caminando. Que usted lo ve de un momento a otro un carretillo jalando y usted dice, yo no me aguanto dos de esos, ¿verdad? Entonces, el punto de comparación es muy fuerte porque siempre ha sido así. Siempre se ha salido de ese molde. Pero para nosotros es admiración. De hecho, es algo que hemos tenido que hasta llevar allá porque la comparación que tenés como papá, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro vos decís, y si yo quiero llegar a ser papá, y si no llego a ser el papá, que es maromero, ¿verdad? Claro. No puedo ser ni la mitad, no lo mejor. Entonces, creo que mejor no cambio, ¿verdad? Es como un punto de comparación tan fuerte, pero es tan hermoso. Es tener a un amigo, a un ser humano maravilloso al lado de uno, que además es el papá de uno, y tu maestro, que es diferente. Entonces, tenés que aprovechar todo lo que puedas en cada momento, sobre todo, sobre fútbol, sobre viajar, sobre la naturaleza, sobre los árboles, sobre la música, todo menos sobre mujeres. Eso nunca me ayuda. Eso nunca nos ayuda. Sí, yo creo que la experiencia que tienen las personas adultas mayores sobre la vida, sobre cuántas se han equivocado y lo que han aprendido de cada cosa, y eso nos lo ha transmitido maromero, porque tenemos una buena comunicación con nuestro papá, que nos pueda contar todo lo que ha pasado durante toda su vida y cómo podemos aprender de ello. Y también ese equilibrio físico, como hablaba Diego, físico, porque es una persona muy activa, entonces como recomendación a las personas adultas mayores que se sigan manteniendo activos, que sigan caminando, y la parte espiritual, emocional, es demasiado importante. Sí, Maru, te tengo un reto aquí. Uy, Maru, me dejo. Tengo un reto. Pulso no va a querer. No es un pulso. Yo sé que me vas a ganar con un pulso, entonces no te lo lanzo, pero te tengo un reto aquí a ver si lo superas. Igual tenes a tus hijos que te van a ayudar. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo digo las siguientes palabras? Chill, trend o esteric. Oh, wow. No entendí nada. No entendí escena. Chill, tal vez sí. Chill, la primera fue chill. La primera fue chill. Chill de tu mano. No, no, Maru, a mano. Chiliguaro. No, no, no. Ahí están los códigos funcionando. Niños. Sí. Chill, chill. ¿Qué es chill, Maru? ¿Qué es estar chill? ¿La banda de sus hijos empieza con esa palabra? Es como una forma de energía, de expresión, de estar ahí, de estar construyendo cosas diferentes, únicas, maravillosas. Relajado, relajado. Los códigos van funcionando. Y te voy a decir por qué te lancé estas palabras, porque son los códigos de comunicación que utilizan ahora las generaciones más jóvenes. Te estoy poniendo solo tres ejemplos. Hay muchísimos más. Pero estos tres son los que utilizan más frecuentemente. Entonces, incluso personas como yo, a veces se pierden en este léxico. Entonces, quería ver cómo reaccionabas vos a esto. Cuando yo te digo tren, ¿qué se te viene? Tren. El tren. Ahí viene el tren. Todo lo que pasa ahí, ¿ok? Bueno, hijos, ayuda ahí. Ayuda, ayuda. Estar tren. Maromero, usted es tren. Estar al día en redes sociales. Exacto. Un influencer. Saberse la última coreografía, la última canción de Maromero, es estar en tren. Exacto. Vamos con la última, ya. La última te queda una. Pero va bien, va bien. Va bien. Estérico. Estérico. Estéril. No. Estérico. Estérico. Va con estética. Es como, sí, como modelo, como, ¿no? Como que se ve. Como que se ve. Sí, sí, como. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien. No, no, pero el hombre no es de tono. Sí, sí, sí. Un poco ayuda, pero salió con una tarea. Yo creo que yo tengo una gran ventaja, Guillermo. Es que, no sé, me surgen muchas ideas. Yo creo que yo. ¿Qué actividad te lleva a buscar respuestas? Yo creo que en mi vida, yo soy un animador, ¿ok? Un animador. O sea, hasta las plantas me ven bien y se ponen lindas, ¿me entiendes? Es una comunicación con la naturaleza. Y con los niños, los jóvenes, los adultos, yo creo que yo soy un animador. Yo soy una persona de energías muy positivas, ¿verdad? Y algunas veces siento también energías negativas en niños, en jóvenes, que yo digo, uy, qué fuerte. Pero, ¿verdad? Yo creo que estar al día con las generaciones, Guillermo, realmente es fundamental, ¿verdad? Pero hay veces que uno dice, wow, ¿cómo hago? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo les escucho? Comunicación es escuchar y comunicación es también compartir ideas. Y ahí voy con tus hijos. Perdóname, nada más para cerrar la idea aquí, porque tu papá acaba de decir algo fundamental. La comunicación con las diferentes personas con las que nos relacionamos, sean familia, las personas con las que trabajamos, los niños, quien sea. Pero hay que comunicarse siempre, ¿verdad? Es básico para la convivencia, como lo decíamos en un principio. Pero la propuesta de Chilax también es arte, ¿verdad? Que es comunicación. Ahora, ustedes están dirigidos a un público joven, ¿verdad? Quieren quedarse ahí, quieren mirar un poquito más hacia una generación un poquito más joven que la de ustedes. Quieren ir creciendo con esas generaciones. ¿Cómo se han visto? Porque tienen que mantenerse vigentes. Sí, yo creo que el público de Chilax lo dejamos muy abierto porque somos muy inclusivos de que queremos incluir a quien quiera recibir el mensaje de Chilax. En comunicación también tenemos una comunidad de personas sordas que van a nuestros conciertos. Entonces, es comunicarse por medio del Alesco. Entonces, va a variar mucho la comunicación con una persona sorda, la comunicación con jóvenes que estén en trend. Y, por supuesto, que Chilax también quiere estar en el trend siempre. Entonces, nos importa mucho estar con la tecnología uno y uno para poder llegarle a más jóvenes y más jóvenes y que Chilax siempre vaya a tener muchos años de existencia. Lo tienen clarísimo. Le voy a dar la clave de la comunicación. Y ahí es donde vamos a cerrar las preguntas que hiciste, Guillermo. ¿Por qué? Porque preguntás cómo con los niños, por ejemplo, puedes conectar a un adulto mayor de un momento a otro con niños. ¿Cómo haces para conectar si a veces no se siente el mismo lenguaje? Y son dos cosas. Nosotros tenemos un lenguaje que se llama música, que todo lo tenemos desde el corazón que está vibrando, que nuestra caja torácica resuena en diferentes lugares y ya somos música. Entonces, a partir de utilizar el canal de comunicación de la música, ya no importa si usted es adulto mayor o usted es niño, ¿me entienden? Porque la música hay una magia allá y no estoy diciendo si escuches, aunque suene la vibración. Entonces, a partir de ahí hay una ventaja. Y número dos, que es lo que nosotros hemos visto, es cómo tratas a las otras personas. Si sos una persona mayor y ves a los niños por encima, pero si te bajas el nivel de los niños y comunicas con ellos, logras estar en el mismo papel. Y eso fue algo que nosotros nos han enseñado yo siempre. Mi papá trata igual a todas las personas del mundo. Le ha tocado estar con presidentes, con artistas como Janet Jackson en otro país, y si ha tenido que estar aquí, vea, con lo que usted, o sea, usted dice, vea, no importa quién sea, que haga lo que sea, usted trata igual a las personas porque somos dos personas. Ese es nuestro mensaje. No importa de dónde vengas, no importa quién sos, cómo te veas, sos persona número uno. Si podemos instalar una comunicación de respeto uno con el otro, a partir de ahí hay una clave. Puede ser que no te entiendan, mira, discúlpame, ¿qué es Trent? Que no entiendo. Ya nos reímos al respeto. A veces no nos entendemos y nos frustramos. Yo creo que a partir de ahí ese es el punto. Y con la buena comunicación hay conexión. Exactamente. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto y hay convivencia, ¿verdad? Hay convivencia. Que es la base de la paz y el respeto. Muy bien. Fundamental. Pero hablando de eso, ¿algún momento ustedes sienten que no lo han logrado? Como familia, como artistas que son, ¿algún momento que ustedes digan, aquí hay que ajustar algo en la comunicación? Que ustedes digan... Entre nosotros como familia. Entre ustedes como familia. Ah, todos los días, ¿no? Es dificilísimo comunicarse. Es dificilísimo. Y que no los fueran, porque bueno, esa es la gracia. ¿Verdad? Porque lo logran. Estoy seguro que lo logran, ¿verdad? O sea, pero ¿cuáles son esos momentos que ustedes dicen, algo está fallando aquí, pero necesito comunicarme con mi tata? Yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser súper sincero. A mí es facilísimo con mi mamá. Porque yo soy igual a mi mamá. Usted nos ve en la misma manera de ser. Con mi papá chocamos, Maromero. Que me digan que no, a veces. ¿Por qué? Porque a veces somos diferentes. Y más bien chocamos. Esos dos son como compañerillos de cuarto. Esos dos nunca tienen problemas. Si salimos a comer. No digan nombre porque no pongan. Todo lo que vamos a comer. Este no me deja comer. Saladita, Maromero. Hay que cuidarse, ¿me entienden? Entonces somos tan diferentes. Entonces yo voy a comer con él. Con el que te sirve. Entonces a veces es muy vacilón. Porque a veces tenemos hasta que no nos entendemos. Entonces hay veces que decimos, pero es que no entiendo a mi tata lo que me está diciendo. Y él, pero se lo estoy diciendo diez veces y no lo entiende. Pero ¿cómo? Pero hay una ventaja. Y uno es el amor. Desde que nosotros nacemos, mi papá me dice, te amo. Lo amo normalizado tanto que ya se volvió raro. Uno se lo dice a los amigos, se lo dice a otra gente. Y ya no es normal. Entonces está normalizado. Uno, entonces siempre sentirse ese amor, ese cariño. Y dos, respeto. O sea, cualquier problema que haya, ya vea, Amaro. Podemos estar enojados, sea lo que haya. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a respirar. Hablemoslo. Porque a él yo le puedo contar un secreto de mi corazón, que estoy dolido. Hasta el de las primeras personas, que es una buena noticia. Vea, le estoy contando lo que está sucediendo. Entonces al ya estar en esa relación, no importa qué tanto nos majemos, no importa que nos equivoquemos. Siempre hay una frase en nuestra familia que decimos, todos nos lo vamos a perdonar siempre. Por eso es el punto. Qué bonitas palabras. O sea, el amor, el respeto, el perdón. Eso siempre. Sí, claro. Y además hay algo que los amarra, además de todo esto que son sentimientos universales, el arte. El arte los une a ustedes, ¿verdad? Es ese código que está presente desde que ustedes estaban en el vientre de su mamá, ¿verdad? Que Amaro les cantaba, ya lo despertó ahí. Entonces va a estar con ustedes por siempre. Hablemos. Perdóname nada más algo para ayudar con esto que estamos conversando. Cuando yo me encaso, ¿verdad? Mi esposa me dice, ¿entendiste lo que pasó? Y todo el mundo entendió. ¿Casado? Sí, casado. Sí, que la casa es de los dos. ¿Cómo? Que la casa es de los dos. ¿Y eso qué significa? Yo planche, usted planche. Yo cocino, usted cocina. Y yo no sabía hacer nada. Que aprenda. Sí. Y algo que construimos como pareja, mi esposa y yo, fue enseñarles a tomar decisiones. Tomen decisiones. En el deporte, por favor, se toman decisiones. Si te tiran un balón, usted tiene que ver qué hace con el balón. Y yo soy educador físico, recreacionista. Toma decisiones. La tira, la patea, la empuga, la agarra con la mano y penal. ¿De acuerdo? Toma decisiones. Ok, una vez que toma decisiones, resuelva. Así es. Una novia, un trabajo, un compromiso, una carrera, tiene que resolverlo. Y lo más importante, adaptarse. No importa si es en China, en Rusia. O sea, que aprendan a adaptarse. Yo creo que ellos han sido muy exitosos porque ellos llegan y saludan a todo el mundo. Pero no los saludan por quedar bien. Ellos sienten esa energía. Y la gente te devuelve todo eso. Ellos definitivamente toman una decisión y dicen, creo que no lo tomé de la mejor. Sí. Ok. Pero la adaptación para las situaciones que se le presentan en la vida, que a veces es muy difícil, algo que se llamó COVID, muy difícil para un músico, un artista. Llegó un momento en que fue muy difícil no poder ir a trabajar, no poder hacer. Pero yo creo que eso se construyó y por eso para mí Chilax es esa energía también. Definitivamente, porque las diferencias existen, ¿verdad? O sea, tenemos pensamientos diferentes, tenemos codificación diferente, creencias diferentes, pero adaptarse bajo la base del respeto, bajo la base del amor. Y el perdón, creo que ahí se resuelve todo. Ya está. Perfecto. Muchachos, Maro, muchísimas gracias por aquí. No, Rigen, muchísimas gracias. De verdad, para el BN es fundamental tener este tipo de conversaciones con ustedes porque nos ayuda a mostrar que también queremos compartir con ustedes, más allá de los datos, de los números, de los indicadores económicos, llevar información que de verdad nos sirva para convivir como familia y entendernos como seres humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de Juntos Somos, ese espacio del BN que le quiere llevar a usted información para crecer y para que tenga cada vez una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Ellos son Maromero y Chilax. Nos vemos en la próxima. Soy Guillermo Olivas. Hay que vivir Chilax. Hay que vivir en paz. Hay que vivir Chilax. Problemas ya no más. Hay que vivir Chilax. Hay que pura vida. Hay que vivir Chilax. 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 Hay que vivir Chilax.